Uno de los temas que venimos tratando a lo largo de estas distintas ediciones de Informe Regional que tienen que ver con la situación de la planta de Dow en Puerto General San Martín. Mario. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente Mariano, nosotros seguíamos de cerca, bien como lo marcabas vos. El último contacto, si se quiere, público para la prensa, para la sociedad, fue el 13 de octubre cuando el Ministro de Desarrollo y Producción de la Nación, Matías Culfas, daba a conocer que no se iba a cerrar la empresa que había sido anunciada dos meses atrás, su cierre definitivo, recordemos entre la producción, el poruletano, que es tan necesario en todas las industrias de la República Argentina. Bueno, entre estas idas y vueltas fue la última información que tuvimos, hubo mucha movida por parte de los gremios, la CGT, el gobierno provincial a nivel nacional, en concreto, bueno, se decidió eso. Pero bueno, transcurrieron ya 19 días, nosotros queremos saber cuál es el estado de la empresa en estos momentos, para eso hemos solicitado en esta jornada la presencia de forma virtual del secretario de Petroquímicos, el señor Mauricio Brizuela, que siempre nos atiende. Mauricio, un gusto. Y bueno, ya arrancando noviembre, conocer un poco cuál es el cuadro de situación allí en territorio interno, si hay producción, cuál es el estado obviamente de los operarios. Bienvenido, Mauricio. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por siempre estar... Bueno, con esta situación que de a poco se va empezando a normalizar. Hoy la planta está empezando a producir. Ya había una planta parada que ellos empezaban con el cierre y que era de doguanol, que es solvente hidrogenado, que bueno, esa todavía no se puso en marcha, nos prometieron que esta semana ya la iban a volver a poner en marcha, que estaban faltando algunas materias primas. Pero bueno, de a poco se va normalizando. Después de la primera reunión que tuvimos en la mesa de trabajo, donde estuvo también el ministro, donde estuvo el gobernador, el secretario de Industria, la verdad que fue una reunión positiva, donde todos pudimos poner también todo sobre la mesa, porque realmente fue un conflicto duro, largo, que deja secuela normalmente cuando uno toma este tipo de medidas que son extremas. Pero bueno, de a poco se va normalizando. La producción hoy está casi empezándose a levantar semana tras semana. También había falta de insumos, la empresa había dejado de invertir en los últimos meses largos. Así que bueno, hay algunas situaciones todavía. Y con el compromiso que también la próxima semana va a haber la segunda mesa de trabajo. En la planta también se comprometió el gobernador a estar. Así que bueno, de a poco se viene normalizando. La empresa no ha pedido mucho más al gremio, sinceramente no había mucho más que pedirle. Nosotros teníamos una paritaria acordada. Esto ya viene de larga edad. Y bueno, sé que hubo algunas negociaciones con el gobierno nacional, más que nada con la logística, que ellos estaban comprometiéndose. Sé que hay una materia prima, que es el óxido de propileno, que sigue siendo importado. Y bueno, creo que ahí es donde se está trabajando con el gobierno provincial y nacional. Y bueno, es la verdad que hubo una definición clara del gobernador, donde dijo que la provincia estaba dispuesto a poner lo que haya que poner a disposición, pero para que sean todos más competitivos y no solamente dados. Me parece que esa es una gran definición, que por lo menos a los trabajadores nos quedó muy grabada. Y me parece que de eso se trata. Que ellos tienen que bajar el precio también de su producto, para que toda la cadena de valor sea más competitiva y no solamente ellos. Mauricio, recordemos que ustedes también esto lo marcaban, que no era la realidad del país, sino que Down también había cerrado otras plantas en Australia, en China, en otros lugares. Un poco seguía ese lineamiento del cierre de las mismas. Sí, sí, era la cuarta que iba a cerrar en el mundo. La verdad que una situación muy difícil. Es la primera vez que una multinacional retrocede. Pero bueno, creo que un trabajo en conjunto importante. Nosotros de manera responsable, el gobernador o el Estado provincial y nacional estuvieron, entendieron cuál era la problemática. Acá decíamos que no es solamente que se perdían 120 puestos de trabajo, sino que se perdía una producción nacional única. Y como te digo, por eso también se sigue trabajando en eso y que le exijan que bajen sus productos para que toda la cadena de valor sea más competitiva. Me parece que habla bien y sinceramente lo celebramos, porque somos gremios industriales y sabemos la necesidad. Este producto, fábricas que consumen esto, le dan trabajo solamente en Santa Fe a 4.000 trabajadores. Así que fíjate si es importante que esto se baje el costo, sean todos más competitivos y bueno, se pueda seguir generando puestos de trabajo de calidad como dan estas empresas. Me imagino en este momento el ánimo de ustedes, de los trabajadores, teniendo en cuenta lo que fue pandemia y lo que se avecinaba, no porque era realmente catastrófico, era sí o sí el cierre, era inminente, ¿no? Era inminente, como te decía al principio, ya una planta estaba parada, ellos avanzaban con su plan, sé que hubo presiones, la denuncia en la comisión de defensa, la competencia fue grande, después la media sanción en el Senado, que impulsó el senador Trasferri, el compromiso del gobernador y todo, me parece que, bueno, se trabajó en conjunto, el otro día lo hablábamos en privado, me parece que tiene que ser el camino a tomar, la responsabilidad de todo, y bueno, acá tenemos una refinería y hay un polo petroquímico, que sin refinería no se puede seguir agrandando, la refinería está en mano de YPF, la Exoil, y bueno, me parece que ese tiene que ser, por lo menos el objetivo a mediano plazo para la provincia de Santa Fe, y con este gobierno, si se compromete, como lo hizo, a trabajar para industrializar más el país, seguramente se podrá llegar a algo y no tener esa única refinería de Santa Fe cerrada, ¿no? Bien, Mauricio, por último, me interesa saber si están cobrando en tiempo y en forma los empleados y si están trabajando los 120 empleados. Sí, si están trabajando los 120, están cobrando en tiempo y en forma, están respetando la paritaria, es más, ahora se van a retomar, van a tomar 3, 4 compañeros que hacían falta, porque sinceramente, para volver a poner la producción al 100%, como quieren ellos, hay que tomar algún personal, así que bueno, la verdad que se está trabajando bien y nos da esperanza y nos mantiene el ánimo bien arriba desde el logro que se hizo, me parece que es sumamente importante para la provincia, para la nación, creo que es un... Por eso siempre le agradezco a ustedes, los periodistas también estuvieron desde el primer momento, esto se hizo a nivel provincial y nacional, y fue una causa nacional, así que bueno, desde los compañeros se agradece, y hubo la verdad que momentos de mucha alegría, de angustia, de tristeza, de llantos, y hoy sinceramente conservar el trabajo es algo muy, muy importante. Mauricio, agradecerte nuevamente el contacto, al medio a disposición, y el saludo fraterno para todos los empleados, realmente terminar creo el año con esta noticia es muy positiva para la región y para todo el rubro petroquímico, así que nuestro saludo. Gracias, gracias, y como bien decís, la verdad que se termina el año de la mejor manera, de la mejor manera y con esperanza de que esto lo podemos revertir, porque lo decíamos, la situación es muy difícil, y bueno, abre una luz de esperanza para todos los trabajadores, y como seguramente este año vamos a brindar levantando la copa por este gran logro de estas 120 familias que hoy se quedan trabajando. Gracias Mauricio, la palabra de Mauricio Pizuela, la autoridad del sindicato de los petroquímicos, contando la realidad, hay fumata blanca, se ha podido llegar a buen término, desconocemos los acuerdos gobierno multinacional, eso está obviamente en discusión, en mesa que se debata, pero la mirada tiene que ver con garantizarle la fuente laboral a los 120 empleados, que lo habían hecho como decía recién el delegado, habían hecho un poco una causa propia, dentro del cordón industrial, con muchos años en el rubro, así que trabajando y produciendo lo que es DAO en la región y en el cordón industrial.